En el interior del desierto vi una anciana secreta y misteriosa ríe de forma socarrona y gruñe vive en el interior y una honda cueva tiene por misión copilar huesos de sapientes, cierros, de pájaros y por eso la llaman la pera del desierto aunque su especialidad son los del globo y por eso la llaman la pera del desierto como el vino y por eso la llaman en el interior y por eso la llaman y por eso la llaman sabéis que pasa que otro día mejor, ¿vale? ¡No, no, no, no! no, 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 no no, 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 no Gracias.